Sobre una base de mi hermano Kit Sánchez ¿Hay en Ciudad de Panamá? Mira, sí En el juego en que estés triste, yo soy Pilichich Un todoterreno, Mateo Kovacic Planear dónde se juega en ocho años infantino Viven del papel de malo, va al Quilmer, asesino Y en conciertos de rap, damos es los pésames Pasa de esa pos y manado en poder, oh Felix Yo no te la voy a explicar, paga unas clases Suelta la consola, detrás de TikTok, cuánta gente sola Tira el cambio de banda, la mala Porque lo hacemos bien hasta en la propaganda Y yo evito el arma, aunque me tienta Pa' no estar en problemas, me iré a vivir a la gran puta mierda Sin dirección, mándame los paquetes a la tienda Autónomo, porque así mismo se gobierna Y a las cosas por su nombre, caballero After class de sol a sol, lunes a lunes, enero a enero Pa' figurar, las gallinas tienen hambre Labor de granja, a las 7 am es tarde Paso un aniversario de venirme pa'l monte La mejor decisión que he tomado hasta el instante Lecciones de frío, soledad y hambre Golpes de vida que alimentaron mi aguante Ahora me siento gigante con unos 65 Si me descuidan, parpadeo y saco disco Mientras más alto caen, más duro dan contra el piso Yo sigilo, soy en silencio, lo analizo Repetirán lo mismo y presumirán de buenos Bravos por redes, pero de frente conejos Yo cortiendo pieles, secando las gonzales Se hacer tapetes y te equivocas, mi brother Sin descuidar el lote de viaje pa' rapearles After class es el emblema y te lo sabes Ya no causan euforía, temas sin pena ni gloria Qué fácil hacer el oso, qué difícil es hacer historia Años después, ni carrera ni promisoria Si no tienen consistencia, jamás tendrán trayectoria Tu equipo siempre te ha mentido como un banco Como cintas de faraones con actores blancos Obtengo el fruto porque subo al árbol y lo arranco Me doy lo que me quita, negros argentinos en el tango Poeta guagua, Navi de Neruda Falso sin duda, traidor como solo Judas Beso en la mejilla, la falsea más cruda Disfruta el éxito ajeno, un pecho frío que ni la suda Pa' arriba no se escupe soccer Antes de haber estudiado a Newton lo supe Cambié la dieta y toca rechazar la Whopper After class les lleva siete vueltas en el test de Cooper Nosotros somos la verdad que quema El knockout pa'l que busca problemas Aquí no llegan ni escribiendo mil temas Mi gente ya se la sabe After class es el emblema Nosotros somos la verdad que quema El knockout pa'l que busca problemas Aquí no llegan ni escribiendo mil temas Mi gente se los recuerda After class es el emblema 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 Know what I mean After class es el emblema Know what I mean After class es el emblema ¡Hasta en casa y se le crema!